¡Hola! Bienvenidísimas, bienvenidas a un nuevo video. Este es mi canal, Naomi Vergara. Y bueno, hoy vamos a estar haciendo, como dice el título, un baby boomer o un difuminado de diferente color. Y este es un amarillo, la verdad me encantó, o sea, bueno, a mí me gusta mucho ese color. Voy a estar ocupando este de Fantasy, el color Salmon de la colección Maid Cover. Y voy a estar ocupando también de Fantasy el amarillo Piolín, que es el número 12. Y para el dedo anular, voy a estar ocupando un poquito de glitter color plata. Ya se ya está completamente preparado, listo para la aplicación. Bueno, aquí ustedes ya pueden ver que tengo mis, pues, uñas, mis tips limadas y todo eso. Ya las tengo limpias. Bueno, ocupo el Protein Bond y este es otro que ocupo, el Q-Bond de Nile Factory. El otro es de Organic. La verdad, un consejo que les doy, o no sé si se los he dicho antes. Cuando ustedes ocupen un primer y si a ustedes les funcionan esos primers, ya no los cambien. A mí me funcionan mucho, mucho estos dos. Aplico dos capitas en lo que es la uña natural antes de poner el producto, el acrílico. Me voy a ir un poquito, poquito rápido. Puse lo que es, en la parte de la punta de la uña voy a estar poniendo lo que es el color amarillo. Y después voy a estar poniendo el color salmón. En este caso, en esta uña, lo que me pasó es que se me secó el amarillo porque el salmón no tenía yo cerrado. Se me hizo un rollo, un show, no, no. El punto es que traté de corregirlo lo más que pude. Al final de cuentas, recuerden que siempre limando, puliendo, todo eso, vamos a componer el acrílico. Le vamos a dar una mejor forma a la uña. Por eso es que tardé un poquito. Otra cosa, y discúlpenme muchísimo, ya ahora sí, ahora sí para el próximo video ya voy a enfocar bien las cosas. Porque quiero hacer las cosas bien según yo y lo trato, lo hago rápido y no, no me sale bien. Entonces no se ve cómo hago las cosas. Lo que sí se van a dar cuenta es cuando en el pulgar, este, el dedo pulgar, sí. Ahí sí hago este y se ve claramente cómo es que lo hago. Pero es un baby boomer normal, o sea, como un baby boomer blanco con color carnecita o salmoncito rosadito. Es lo mismo, solo que le vamos a estar cambiando lo que es la punta. Y esto lo voy a estar haciendo en todos los dedos, menos en el anular, porque en el anular es donde voy a poner el glitter. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí, aquí, aquí mero es donde quería que llegaran. Voy a estar agarrando una perlita de acrílico amarillo y lo voy a estar difuminando. Recuerden que tiene que estar húmedo para que se difuminen, se logren difuminar correctamente o bien. Y no se les quede amelcochado como me había quedado al principio en la meñique. Le voy a estar dando, pues, el grosor deseado. Hay gente que le gusta que la uña esté muy delgadita. Hay personas que se sienten más seguras cuando la uña está más gruesa. No sé, eso ya depende de cada quien. Aquí sí logran ver, se difumina muy bien cuando ambos están húmedos todavía. Si se secan, no, no, no. Es una cosa terrible. Después de este dedo, o sea, ya terminé todos mis dedos, me voy a ir con el anular. Voy a hacer lo mismo, voy a repetir lo mismo. Igual voy a ocupar el salmón para la parte del área de cutícula y todo eso. Y lo que es punta va a ser el glitter, este glitter Hermoso, Hermoso. Es un de Dasha, es una marca que pues venden aquí en Veracruz. La verdad me ha gustado muchísimo. No sé si la venden en otro lado, la verdad no lo sé. Pero a mí me gusta y tengo acrílicos también. Me han funcionado, secan muy bien. No, 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 son muy buenos para manejarlos. No sé si les ha pasado que hay acrílicos que de verdad, o sea, no se dejan querer. No, no. Hacen un desastre. Pero no. Estos de Dasha la verdad es que me gustan y están económicos, están accesibles. Y bueno, después voy a estar aplicando una... Bueno, primero en el anular tengo que a fuerza encapsularlo, ponerle acrílico transparente por el líder porque si no se le puede caer y bla, bla, bla. Y después voy a estar agregando una perla chiquita a cada una de las uñas, a todas. Para después darles forma con la limada o no sé si usen las limas o la pulidora. Ahí es como ustedes se acomoden. Aquí estoy agarrando una lima 80-80, grano 80-80. O sea, para limar lo que es laterales y toda la parte de arriba para así darle forma a nuestras uñas. Terminado de darle forma y todo a nuestras uñas y limar los laterales y todo eso, vamos a agarrar nuestra spongy. Y vamos a estar puliendo nuestras uñas, quitándole las rayaduras, dándole lo mejor. La verdad es que no importa si su acrílico, que les quedó mal, que les quedó así, que les quedó chueca. En serio, las limas hacen maravillas y las pulidoras muchísimo más. Después de haber pulido, yo ocupo esta rosadita que tengo, que es tipo spongy, pero con esa limo la parte de abajo para quitar. No sé si se han dado cuenta que les queda un poquito de acrílico y ese tipo de cosas. Y entonces eso raya, rasguña. A la gente no le gusta. Aquí ya estoy limpiando, preparando para el final de estas uñas. Y aquí, después de que ya terminé, voy a ocupar mi gel finish y lo voy a estar con una capa delgadita, dos tos, aplicando en todas nuestras uñas. Y después lo voy a secar en mi lámpara UV. Por 30 segundos o un minuto, depende su lámpara. Depende si sirve, si seca bien, si no se le han fundido los foquitos y bla bla bla. Y así es como terminamos. Y aquí voy a estar aplicando lo que es aceite de cutícula. Y parece que es para hidratar la cutícula. La verdad es un set muy, muy, muy sencillo. A mí me gusta, se ve muy bonito. Estamos en tiempo de verano y los colores como estos son los que debemos de lucir. Espero que les guste. Si ustedes quieren agregarle piedritas, pueden hacerlo. También se van a ver hermosas. Yo esto fue algo muy, muy, muy sencillo. No olviden suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Y espero que les haya gustado muchísimo. Hasta luego. Bye.